Leñiel te voy a recomendar una mía mía Que da la visa en precio y con garantía Pisa, 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 pisa de Pisa, 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 pisa de Pisa, 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 pisa de Pisa, 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 pisa de La noche está fría pero a mí me gusta caliente Leñiel Aquí mames la silla, aquí mames la lengua y los dientes Y ahorita el queso, ahorita el queso Que yo pongo la piña pa' hacer una jahuillana con todo eso Y ahorita el queso, ahorita el queso Pisa en el desayuno, pisa en el almuerzo La amiga mía tiene una pizzería Pisa por la noche, pisa por el día Hey, pisa, 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 pisa Pisa por la noche, pisa por el día Pisa, 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 pisa de Pisa, 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 pisa de Pisa, 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 pisa de Ella anda siempre con el horno caliente Caliente, caliente No la pisa es gratis y ella la vende Caliente, caliente Pisa en enero, pisa en diciembre Caliente, caliente Invita a tu amiga a cocinar Y haremos una pizza familiar Vamos a beber, vamos a fumar Tú sabes, te llevando bajito el sal Vamos a pilar los pilas, vamos a pilar la renta Este semana y el cuerpo se da cuenta Hoy no se cocina, hoy no se trabaja Se sube, se baja